Ahí abajo. No he estado ahí abajo desde 1953. No. No tuvo nada que ver con Eisenhower. No. No, créanme, créanme. No querrían bajar ahí. Es muy húmedo, muy viscoso. Huele a moho, se pega la ropa. Es horrible. No. No hubo ningún accidente ahí abajo. No explotamos ni nos incendiamos. No fue tan dramático. ¿Qué hace una chica linda como tú vagando por ahí hablando con viejas sobre sus ahí abajos? No hacíamos este tipo de cosas cuando tenía tu edad. Bueno, había un chico, oh, Dios. Andy. Andy Lefkopf, oh, Dios. Él era tan guapo y alto como yo. Me invitó a salir con él. Nunca olvidaré en su nuevo y blanco Chevy Bel Air. Oh, por Dios. No puedo hacer esto. Lo siento. No puedo hablarte sobre ahí abajo. Sabes que está ahí como el sótano. Puedes oír las tuberías. Hay cosas que se atoran de vez en cuando. Algunos animales y cosas. Se humedece. Vienen personas, tapan las goteras. De otra manera, la puerta queda cerrada. Te olvidas de ello. Andy. Oh, por Dios. Era un rorro. Así le decíamos en mis tiempos. Estamos en su auto y en lo único que pienso es en mis rodillas. Tengo piernas muy largas y mis rodillas están aplastadas contra el tablero. Cuando Andy solo me toma y me besa en este tomarte desprevenida, como lo hacen en las películas románticas. Bueno, me excité. Sí, la verdad me excité. Y había un... Bueno, había un... Bueno, había un diluvio ahí. Este río de vida, esta fuerza de pasión salía a torrentes de mí. A través de mis pantaletas, justo al asiento del auto de su nuevo y blanco Chevy Belair. Bueno, no era pipí. Y no era oloroso. Bueno, él dijo, Andy dijo, dijo que olía como leche ácida y que estaba ensuciando el asiento. Yo era una olorosa y rara chica, él dijo. Traté de explicarle que su beso me tomó desprevenida y que yo no era normalmente así. Traté de limpiar el diluvio con mi vestido. Era un vestido nuevo, color crema, y se veía horrible con el diluvio en él. Andy me llevó a casa. Él nunca, nunca más me dirigió una sola palabra. Cuando bajé de su auto, les juro que cerré, sellé, tapé la tienda. Nunca he abierto el negocio de nuevo. Ah, sí, solía tener unos sueños, pero son unos sueños locos, sueños estúpidos. ¿Por qué? Bert Reynolds. No sé por qué. El tipo nunca hizo nada por mí en la vida, pero siempre en mis sueños éramos Bert y yo, Bert y yo, Bert y yo. Salimos a cenar a uno de esos restaurantes del tipo que ves en Atlantic City, enormes candiles, miles de meseros con sus chalecos. Bert estaba ahí. Me daba un corsage de orquídea. Me lo ponía en el blazer. Nos reíamos. Siempre estábamos riéndonos Bert y yo, risa y risa. Un cóctel de camarones, fabulosos camarones, enormes. Entonces, Bert inclinaba hacia mí y justo cuando él estaba por besarme, el restaurante completo comenzaba a temblar. Palomas volaban de debajo de las mesas. No sé qué estaban haciendo ahí las palomas. Y el diluvio venía. Venía, directo de ahí abajo. Este se derramaba desde ahí. Se derramaba y derramaba. Había botes ahí mismo. Y pequeños peces. Y el restaurante entero se inundaba con mi diluvio. Y ahí estaba Bert de pie, metido hasta la cintura en él, viendo horrorizado. Horriblemente desilusionado que lo hubiera hecho de nuevo. Y lo vi mientras veía a sus amigos, Dean, Martin y demás, nadando entre nosotros con sus smokings y trajes de noche. Ya no tengo esos sueños jamás. No. No desde que sacaron todo lo que estaba conectado con lo de abajo. Sacaron las trompas, el útero, todo el asunto. Mi doctor cree que es un gran comediante. Me dice, si no gozas, lo trozas. Pero en verdad, era cáncer. Tenía que sacar todo. Altamente escandaloso de todos modos. Hago otras cosas. Amo las exhibiciones de perros. Vendo antigüedades. Disculpa. ¿De nuevo? ¿Qué le pondría? ¿Qué tipo de pregunta es esa que le pondría? Le pondría un letrero. Cerrado debido al diluvio. ¿Qué diría? Te dije que no es una cosa que habla, es una parte. Una parte a donde no vas. Clausurado, bajo la casa, ahí abajo. ¿Estás contenta? Hiciste que una anciana hablara sobre esto. ¿Te sientes mejor? De hecho, te diré la verdad. Tú eres la primerísima persona con la que hablo sobre cualquiera de estas cosas. Me siento un poco mejor. ¿Alguna vez te viste la vagina o algo así? Nunca lo hice, nunca lo hice. ¿Nunca has visto tu vagina? No lo creo, no lo creo. Y eso que he tenido hijos. ¿En serio? Sí. ¿Cómo te imaginas que se vea? Bueno, creo que la he visto en el consultorio del doctor cuando estoy en los estribos y hay un espejo. Estoy segura que la he visto con el paso de los años. Pasó que miré hacia abajo y ahí estaba esa horrible cosa que me regresaba la mirada. ¡Ay, por Dios! ¿Hiciste bien el amor hoy? Sí. Dijiste bien, no dijiste qué tan seguido. ¿Hay algo específico que desees? Bueno, ahora mismo tal vez sexo. Porque ha pasado mucho tiempo. Tal vez ha llegado a ser solo deseo. Solo deseo. Solo deseo. ¿Por qué no entras en razón y me echas una manita aquí abajo? Me duele porque todavía me gusta jugar a la casita. Estoy vieja, no muerta. Este pene responde. No, no lo voy a mostrar. Es impresionante cómo muchas personas se quejan que no hay suficientes monólogos sobre hombres heterosexuales amantes de vaginas. Diez minutos, señorita Ensler. Aquí hay un hombre amante de las vaginas. Ven, Steve. Él es el chico. Justo aquí, justo aquí. Dinos, ¿qué has aprendido sobre las vaginas estos días? Bueno, tal vez he aprendido más en los últimos tres días que en mis 24 años. ¿En serio? Sí. Sí, específico. Básicamente pensé que sabía algo y no sabía nada. A eso se reduce todo. Este próximo monólogo se basa en una entrevista que hice con una mujer que tuvo una buena experiencia con un hombre. Porque le gustaba verla. Esto es como llegué a amar a mi vagina. Es embarazoso porque no es políticamente correcto. Mira, yo sé cómo debía haber pasado. En un baño con granos de sal del Mar Muerto. Con música de Enya. Mi persona amando a mi ser femenino. Conozco la historia. Las vaginas son preciosas. Nuestro autodesprecio es solo la represión interna y el odio de la cultura patriarcal. No es real. Mininos, únanse. Me las sé todas. Es como si hubiéramos crecido en una cultura que nos dijera que los muslos gordos son hermosos. Todas estaríamos atragantándonos de malteadas y donas. Pasando nuestros días recostadas como vacas. Engordando el muslo. Pero no crecimos en esa cultura, ¿verdad? No. Yo odiaba a mis muslos. Y odiaba a mi vagina aún más. Pensé que era increíblemente fea. Era una de esas mujeres que la habían visto y desde ese momento en adelante desee olvidarla. Me dio asco. Me compadecía del que tenía que bajarse. Para sobrevivir tuve que pretender que había algo más entre mis piernas. Me imaginaba muebles. Cómodos futones con cobertores delgados de algodón. Pequeños canapés de terciopelo. O bellas cosas. Pañuelos de seda. Carpetas para macetas. Habiéndome acostumbrado a esto, ya no tenía el recuerdo de tener una vagina. Cuando un hombre estaba dentro de mí, me imaginaba que estaba dentro de un mofle cubierto de mink o de un jarrón chino. Entonces, conocí a Bob. Bob era el hombre más ordinario que hubiera conocido. Delgado, alto, indefinido. Usaba ropa color khaki. A Bob no le gustaba la comida con especias, ni escuchaba Prodigy. No tenía interés en la lencería sexy. En el verano pasaba horas en la sombra. No compartía sus sentimientos internos. No tenía problemas ni nada. Ni siquiera era un alcohólico. No era muy gracioso, ni articulado, ni misterioso. No era grosero, inaccesible. No era egoísta, ni carismático. No conducía rápido. Particularmente, no me gustaba Bob. Ni siquiera lo hubiera notado si no hubiera recogido el cambio que tiré en el piso del café. Cuando él me entregó mis billetes y centavos, y su mano accidentalmente tocó la mía, algo pasó. Me fui a la cama con él. Ahí es cuando el milagro ocurrió. Resultó que Bob amaba las vaginas. Era un connoisseur. Amaba como sabían, como olían, como se sentían, pero lo más importante, Bob amaba como se veían. Tenía que verlas. La primera vez que hicimos el amor me dijo que tenía que verme. Estoy aquí, Bob. No dijo, a ti. Necesito verte a ti. Prende la luz, le dije, pensando que era un loco que estaba enloqueciendo en la oscuridad. Encendió la luz. Y dijo, bueno, estoy listo. Estoy listo para verte. Aquí estoy, Bob. Justo aquí. Empezó a desvestirme. ¿Qué estás haciendo, Bob? Necesito ver cómo eres. Pero ya has visto un sofá rojo de piel antes, Bob. Sé que lo has visto. Y Bob continuaba, no pararía. Yo quería vomitar y morir. Esto es demasiado íntimo, Bob. No puedes solo hacerlo. No, él dijo, es quien eres. Necesito mirar. Contuve mi respiración. Él vio y vio y jadeó mucho y sonrió y miró y gimió. Comenzó a respirar y su cara cambió. Ya no se veía ordinario para nada. Se veía como una bestia hambrienta. Eres tan bella, dijo. Eres elegante y profunda e inocente y salvaje. ¿Viste eso ahí, le dije? Era como si hubiera leído mi palma. Yo vi eso, él dijo. Y mucho, mucho más. Bob se quedó mirando por más de una hora. Como si estudiara un mapa. Mirando a la luna. Mirándome a los ojos. Pero era mi vagina. Con la luz, yo lo veía mirándome. Él estaba tan excitado, tan en paz y eufórico que comencé a mojarme. Me excité. Comencé a verme de la manera que él me veía. Comencé a sentirme bellísima y deliciosa como una gran pintura o una cascada. Bob no tenía miedo, ¿no? Él no estaba siendo vulgar. Comencé a gozar. Comencé a sentirme orgullosa. Empecé a amar mi vagina. Y Bob enloqueció ahí. Y yo estaba ahí, con él, en mi vagina. Y perdimos la razón. Queríamos mandar a hacer esos botones que dijeran, soy tu Bob. Él es un Bob, estoy segura. Es parte de un entrenamiento en la universidad. No había pensado tanto en mi cabello en toda mi vida. No había pensado tanto en mi cabello en toda mi vida.